Hola que tal, bienvenidos de vuelta a esto, vamos a Kena, Kena, Bridge of Spirits, empezamos la aventura la vez pasada, vimos la primera parte, encontramos unos niños, Zayai, no me acuerdo como se llama, y estamos buscando a su hermano que bueno ya el viejito de la aldea nos dijo que tenemos que hacerles entender, entonces íbamos en camino a buscar un viejito para poder liberar unos puntos, entonces vamos a ver que nos trae, ok continuamos la aventura. Ok, rápido, rápido, no creo que pueden detenerlo durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡No creo que pueden mantenerlo durante mucho tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! That corruption is powerful. There must be a way of my by. I need to find another way around. El bosque se ha convertido demasiado peligroso, Taro. El pueblo es el lugar más seguro para ti. Si te acercas, puedes volver a la tarde antes de la noche. Te voy a volver con mi trabajo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uf. 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 Hola, creo que acabé de subir un bug Sí, mirá, tenía 280 de experiencia Y vamos a ver 300 Uy, Dios mío 34 49 Oh great Ah, miren, 0 A ver 50 Coincidencia 100 No, pues voy a tener que meter, sí había leído que tenía un bug, entonces, creo que es este, vamos a ver, voy a tener que hacerlo otra vez 300, no, vamos a gastar esto porque si no 200 Y si me voy a gastar todo, porque Si no, vamos a gastar problemas 4 Ah, qué lástima No aumenta la parte, voy a gastar uh... Me arregla bastante. Bueno, esto ya lo hicimos rápido. Ya lo habíamos visto, ok. Ah, miren, no había visto esto, entonces qué bueno que lo noté. No, acá no hay nada, entonces sí es para el otro lado. ¿Cómo se puede entrar? No, acá ya había hecho esto. No, entonces sí seguí el camino correcto, pero qué mal que me haya quitado todo mi... Me... No, acá también aquí. No, acá ya. No, acá ya. No, acá ya, ¿no? Qué mal que me haya quitado mi experiencia original Pero bueno, ahorita lo hacemos rápido No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Márker. Vamos a ver el mismo. no, muy bien ahí lo estoy bien bien los niños no, muy bien ¿can you pick that up? no 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 wow great shot woo hoo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, great shot. Woohoo! Choose your shots wisely. Firing too quickly will drain the staff's energy. You'll lose time. Choose your shots what? Go. 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 Gracias. 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 Good footwork. Try a few more left. Ready... Go! No, no. Over there! Hark! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Así puedo ver cómo puedo entrar al bosque. Y bueno, continuamos a la próxima entrega, ¿vale? Cuídense mucho de los dos después. ¡Hasta luego!